Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, nuevo video, porque ustedes saben. A lo largo de las últimas 2-3 semanas no he intentado un directo, dos directos, tres directos, cuatro directos. He intentado muchos directos y en cada uno de los directos por lo menos 10 intentos de FUTRAF y lo máximo que saqué fue un 192, por lo cual casi rompes todo, pelotudo. Aplicación móvil de FUTRAF. Vamos a empezar los dos al mismo tiempo. Necesito encontrar, antes que salga FIFA 18, a Messi, que es muy difícil, pero por lo menos me quiero despedir con un 193. Mirá lo mal que estoy, que me conformo con una aplicación móvil. Aplicación móvil recomendable. Acá tengo las formaciones. Vamos a ir por los 4-3-3-2 en ambos. Vamos con uno, vamos con el otro. Vamos a ir con los 4-3-3 a ver la elección de capitán. Bueno, a ver, el único defecto, te juro, el único defecto que tiene esta aplicación móvil es que te salen los jugadores de Champions. Y SBC, no los voy a elegir a lo largo del video, porque es una falta de respeto, o sea, no. Yo creo que acá elegir una buena leyendita está bien, y acá con quién voy a arrancar. Acá me voy a arrancar con el central Barani. Bien, vamos a ver acá, extremo y extremo, a ver qué me sale. Bien, otra vez Messi de 95 en ambos. En esta la voy a elegir, en esta no, porque vamos a elegir a ese Müller de 88. Tengo fe que en uno de los dos me tiene que salir una mejor valoración. Bien, ¿ves? Te sale el Yaraui, es el Yaraui, es como una falta de respeto total. Y acá te voy a elegir ese disco que tiene una muy buena media para ser un MC. Escuchame, antes de seguir con todo esto, te recuerdo que en la descripción tenés un sorteo de FIFA 18 completamente gratarola. En la descripción, primera línea, sorteo de FIFA 18. Y te recuerdo, te pido, te ruego. Si es la primera vez que llegás al canal y ves quién es este Brad Pitt con cachetes, suscríbete, activá esa campana, dale like al video, que me ayuda mucho a seguir creciendo. A ver qué sale por acá. Bueno, por acá... Una verga, una cagada. I need Chubby, Chubby de 99 por acá. Y un Chubby de 94. Acá te elijo el de 99. Y este me cuesta, eh. ¡Vamos con el de 90! Un touch y plata. Esta aplicación por momentos pira. Acá voy a elegir a Matié. Y acá voy a elegir a Jorgensen. A ver los segundos centrales y laterales. Bueno, por acá nada. Por acá, bien, bien con este Daniel Bestotti. A ver, a ver, a ver. Bien con ese Danielito por acá. Y muy bien con Smakel. Bien. Último jugador de los 11 titulares. 9, necesito un Totti Tots. Bueno, bien con ese Suárez de 94. Y acá, 85. A ver, hemos terminado la primer tanda de titulares. En uno la química la tengo buena. Pero en el otro la media la tengo más alta. Y la química rota. Vamos a ver cómo nos va con los suplentes. Vamos con la reserva. Primero y segundo de reserva. A ver, bien con ese Casemiro. Muy bien con ese Casemiro. No puedo elegir ese disco del FUT Champion. No lo puedo elegir porque sería una falta de respeto. Vamos a elegir el que más tiene. Vamos con este de 86. Recordá suscribirte al canal. Que me ayuda mucho a seguir creciendo. Activa esa campanita. Y participá del sorteo de FIFA 18. Messi de 94 por acá. Ya no lo puedo seguir dejando pasar. Y acá, a ver. Un SBC de David Luiz de 90. Es un chiste eso. Ojo que en uno ya tengo un 189. Es más, te lo clavo ya de titular. Y empiezo a subir la química. Me da unas ganas de pasar los 100 de química de este a estos 91 de media. A ver acá. De estos cuatro que me quedan dos y dos. Necesito que sean dos titulares indiscutidos de equipo. ¿Cómo me vas a mandar ese SBC de Isco? No puede ser. El Isco este es CND. Y acá... Una verga los cinco. Y Sergio Rambo va de titular. 191, 189. Te digo que garrote, garrote y garrote. A ver acá. Oblax Tots. Necesito un Oblax Tots en ambos. Bueno. Entendiendo que ya tengo la química 100 en ambos. Vamos por Toti. Y acá vamos por lo que más media tiene. Un 86. ¡Oh, Dios mío! Acabo de ver el 192. Que no me caca el 193. Porque todos los food drafts. Más de mil. Que me vengo haciendo en consola. No voy a decir bajo ningún puto de vista que las monedas me las metí en el culo. No voy a decir eso. Porque no se puede. ¡Pisté Toti por acá! Y acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, no. ¿Qué más tiene? ¿Vamos por acá? Ah, ojo eh. Porque... No, no. El que más tiene tiene que ser. O sea, acá sumo 10. Y con este sumo 13. Tengo que elegir a Marcelo Toti. Sin duda, Marcelo Toti. Porque sumo más cantidad de puntos. Vamos por acá. Y este te lo pongo de titular. 192. A ver cuánto nos quedan. Cuatro jugadores por cada lado. Dale, sigamos con este ritmo. Ambas vergas. Elijo los que más tienen de ambos. Me vuelve a bajar 191. Bien con ese divalita. Por acá. Vamos acá. Elegimos a este de 81. Muy bien. Por acá. Medio flojeli por acá. La puta madre. Te pido por favor. Te pido por... 190, 188. Y después de unos cambios... Quedó esto. A ver. Después de toquetear mucho. Creo que he metido dos muy buenos footdrafts. 191 y 189 creo que están bien. Pero va a depender de ustedes. Si rompen el botón de like. Sigo buscando el 193 en consola, en aplicación móvil o en Minecraft.